Muy buenas, hoy empiezo un juego de suspenso y exploración. Tras responder a una llamada de emergencia un tanto inusual procedente de una base minera, Jack llega al oscuro y desolado Fort Solis. Ante las advertencias de una tormenta inminente, decide dirigirse al interior en busca de algún contacto. A medida que la noche avanza, la situación se complica, se descontrola y Jack comienza a descubrir lo que le ocurrió a la tripulación del lugar. Pronto llegará la tormenta y nadie podrá salir, por lo que tendrá que resistir hasta la mañana. Empiezo Fort Solis. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Mark Twain. Entonces, ¿te parece un bodrio? Yo no lo llamaría bodrio. Es solo que desearía que hubiera hecho algo más. ¿Cómo podría haber hecho algo más? Estaban rodeados de zombies. Bueno, por lo menos ya me he puesto al día. Así que ha llegado la hora de una nueva serie. Ahora eliges tú. Me tomaré un tiempo con esta. Como con esta cubierta. Tiene mucho mejor aspecto desde que estoy aquí arriba. ¿Eso fue antes o después de pasarte una semana reparándola? Los patrones climáticos están empeorando. Ahora la mayor parte de nuestro trabajo consiste... Uff, no me había dado cuenta. Por otra parte, estar pegada a ti durante un ciclo de rotación es tan emocionante. Bueno, podría ser peor. Vale, presiona Q para activar la herramienta multifunción. Ya veo que aquí va a pasar lo mismo que muchos otros juegos. Hablan tan rápido que no me da tiempo ni a leerlo. Jack se ha cortado. ¿Qué estabas diciendo? Vale, urgente. Mensaje recibido. Tampoco se lee muy bien. Vuestra solicitada. La alarma en Solis se ha activado. Solis. Es antigüaya. Se inició manualmente. Nunca había visto una que se activara así. Y pensar que querías tu último turno viéndome hacer todo el trabajo pesado. Le voy de vacaciones en cuanto llegue el transbordador de mañana. Contactaré con ellos para ver si es una falsa alarma. Bueno, ¿y cómo esperas responder sin energía? Si responden, entonces se trataba de una falsa alarma. Pero qué listo eres. ¿Ves? Por eso debería de elegir la serie yo. Lo dices por lo de los zombies. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Lo sabía. Fort Solis. Alabra el ingeniero senior Jack Leary. En respuesta a vuestra alarma. Por favor, responda. Jack Leary respondiendo a la alarma de Fort Solis. ¿Va todo bien por ahí? ¿Algo? No. Qué raro. Activan la alarma y luego no responden. Están a un tiro de piedra de aquí. ¿Por qué no vas y lo compruebas? La gente que utiliza esa expresión no suele aplicar la lógica en Marte. Tus vacaciones no tardaron en llegar. Vale, me puedo mover. Para empezar, los gráficos son espectaculares. Pues nada, estamos en Marte. Esto parece una especie de perforadora. Están extrayendo minerales de Marte. Otra cosa es que el personaje no sabe correr. Solo camina. Así que eso de salir corriendo me da ni que no. Presiona E para interactuar con los objetos del mundo y obtener más información sobre los acontecimientos clave. Vale, ¿y luego qué tengo aquí? Aquí tengo el... Ajá. Aquí tengo un mapa. Ahí pone perforación prospect one. O sea que sí que es una... No es una perforadora exactamente, es una prospectora. Lo que está haciendo es sacar muestras de la tierra. Luego la analizan y saben si pueden extraer minerales, supongo. Supongo que estarán buscando minerales. Tenemos un mapa. Tenemos una serie de mensajes. De Watkins. Asunto. Vacaciones anuales. Hola Jack. Espero que todo te vaya bien. Tus vacaciones anuales del 12 del 10 ya han sido aprobadas. Terra te desea un descanso relajante y revitalizante. Gracias. Kathleen Watkins, directora de Recursos Humanos. M. Splinder. Asunto. Suspensión del LTV. Muy gracioso. Casi me parto la espalda. No sé, le habrá hecho alguna broma. Beck Frampton. Asunto asistencia de las máquinas expendedoras. No quiero alarmar a nadie, pero parece que alguien ha arreglado las máquinas expendedoras de Minor. Ya ha desbaratado nuestro chanchullo. Voy a investigarlo. Benedict Frampton. Ingeniero jefe. ¿Por qué es un problema que alguien haya arreglado las máquinas expendedoras? ¿Y qué chanchullo tenía esta gente? Bueno, tenemos dos audios. De J. Appleton. Puede que llegue tarde, pero te aseguro de que no es porque haya perdido la noción del tiempo decorando mi casco. Los distintivos son importantes. Se me ha ocurrido uno para ti. ¿Listo? Un oso. Encaja con tu personalidad. Te veo abajo en cinco minutos. Vale. Appleton es la que está con nosotros ahí. Y otro mensaje de... De esta chica. De Jessica. Ya sé que me dijiste que este no es el formato para ello. Estoy en la cantidad. Ya sé la respuesta. ¿Pero quieres que te lleve una cerveza a la sala de descanso? Estoy cogiendo algo. Avísame. Tal vez incluso podrías mandarme un registro grabado. ¿No sería divertido? Vale. Parece que... A nuestro protagonista no le gustan nada los archivos de audio. Y menos para tonterías. Me dirigiré hacia allí ahora. Podemos usar el LTV. Tengo que reparar esta cubierta antes de que la tormenta empeore. Creo que tenemos una hora más o menos. Puedo recogerte a la vuelta. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Salir? Algunas iteraciones son secuenciales. Realizar algunas puede desbloquear otras. Hay, hay, hay. Hay que no huele. Vale. Esto es el ascensor. Parece que aquí todo en Marte va muy lento. He cambiado la frecuencia de comunicación. No hay problema. Termino con esto y si no has vuelto a tiempo me llevaré el HTV. Recibido. Cambio corto. ¿Cuántas veces te tengo que decir que esto no es el ejército? Vale. Está bien. Recibido. No te pierdas. Vale, antes de subirme al vehículo me voy a dar una vueltecita por aquí con toda su pachorra. Mira, es que va caminando. No, no es capaz de correr. No puede correr. Solo para ver cómo es esto. Vale, agua. Aquí han guardado agua, agua y más agua. Son tanques de agua. Y esto es el prospector. Va sobre orugas. A ver, tiene cuatro orugas, ¿no? Pues eso, lo llevan a varios sitios con las orugas y hacen sus prospecciones. Mira, te han puesto hasta trocitos de roca encima de las orugas como si hubieran enganchado al caminar. Ah, este es el otro, el otro vehículo. Este es el HTV, ¿no? El que dijo Jessica que cogería si no volvemos a tiempo. Todo esto parece que están en rojo, no se pueden abrir. Ah, y allí hay una puerta. Esos son generadores. Las puertas están cerradas. Peligro no usar. ¿Qué es esto para que no se pueda usar? Está cerrado. Y esto es lo mismo. Peligro no usar. Los Peg One. Así es como se llama esta estación de prospección. ¡Suscríbete al canal! Estableciendo rumbo a Fort Solis, calculando. Jack Leary, ingeniero senior en ruta Fort Solis. En el cuadrante Planum respondiendo a la llamada. Sospecha de fallo eléctrico, a la espera de más información. Grabación enviada. Vale, me dirijo a Solis. No pierdas de vista esa tormenta. Dudo que pase desapercibida. ¿Qué son esas cosas que hay al fondo? Ah, son piedras por la tormenta, la tormenta de arena. ¿Qué son esas cosas que hay al fondo? ¿Qué son esas cosas que hay al fondo? Fort Solis, ¿qué espectáculo visual? Tan bueno tiene este juego. Es una pasada. Fort Solis... Fort Solis... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, deben de haber terminado por esta noche. Aquí la tormenta está empeorando. ¿Qué tal por ahí? A tope por aquí. Así que me he subido al HTV para hacerte compañía. Maravilloso. ¿Era eso o echarme una fiesta? Me siento halagado. No puedo dormir con tanto ruido. Eres un amor. Escucha, voy a dirigirme al atrio. Estableceré contacto allí. De acuerdo. Vale, vamos a darnos una vueltecita por aquí a ver lo que hay. Vale, está en la entrada a Fort Solis. Acceso denegado. Aislamiento en vigor. Me dirigiré al atrio y contactaré desde allí. Vale, vuelvo a decir lo mismo. Qué pena que no pueda manejar el vehículo este. Está levantado del suelo. Está levantado por la... ¿Eso es para qué? ¿Para qué? ¿Para que no se salga volando? ¿Para que no lo arrastre el viento? Claro, está levantado. Un ascensor. Supongo que llegará hasta la parte superior. No creo que baje. Lo mismo. Acceso denegado. Aislamiento en vigor. Nada. Aquí nada. Arriba. Por la puerta de arriba. Deciriría que fuera un poquito más rápido. Está muy bien hecho la luz. Cómo atraviesa la luz entre las escaleras. Y cómo hace sombra por detrás. Está muy, muy bien hecho. También acceso denegado. Pero puedo mirar a través de la ventanilla. No he tenido puesto demasiado tiempo. Se le había olvidado que llevaba el casco puesto y se ha dado un golpetazo. Vale, ahí hay algo nuevo. No está acostumbrado a llevar el casco. Es a mí que no le gusta. Parece que voy a tener que escalar. ¿Escalar? Bueno, los ascensores no funcionan y la tormenta está de cambio. Recibido. Cambio y corto. ¿Y ahora quién va de guay? Ahora en serio, seguro que debe estar en contacto. El clima está en pleno apogeo por aquí. No tengo ni idea de por qué intentaré reparar la cubierta. Vale. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! He afectado ya la tormenta. ¿Cómo lo llevas? Hacía tiempo que no estaba metido en una tormenta y duele bastante. Traje resistente a la interfería en mis cojones. Vale, me lo tomaré como un sí rotundo. Cada vez que un pie pulsa, bueno, pulsa no, pisa, la pared, saltan unos trocitos de roca. Este lugar es realmente una reliquia. Sí, saltan trocitos de roca cada vez que pisa la pared. Tiene que ser una broma. ¿Qué? No me lo creerías si te lo dijera. Vale, creo que ya sé lo que va a hacer. Sí. Se va a balancear hasta llegar al otro lado. Ah, le di tarde. Vale, parece que de este juego, aunque te equivoques, no, no se va a morir. Al principio no se va a morir. Podría haber caído al vacío porque me equivoqué al pulsar el botón. Es hora de dejar la cerveza más bien de escalar. La próxima vez cortaré la puerta y punto. Tenías tus herramientas y elegiste escalar. Sí, ha sido un día largo. Capítulo 1. Oscuro descenso. Iré al atrio a ver si hay alguien en casa. Nada en las comunicaciones, no. ¿Qué haces un resumen? De Solis? Es de la vieja escuela. Todavía tiene estructuras individuales. Entonces deberías sentirte como en casa. Uf, qué golpe le ha dado. Bueno, uno parece muy acogedor. Mejor me callo. Vale, yo creo que hasta allí no voy a poder llegar, ¿verdad? Yo creo que la entrada será aquella que vemos al fondo. Hay una puerta abajo, creo, y otra arriba. Pero debe de haber alguien en el atrio. Mira, se dio la vuelta solo, así que por ahí no puedo ir. Al menos por ahora. No sé si está en China o en Japonés. Así que esto tiene que ser aislamiento en vivo. Qué raro, las anulaciones de bloqueo siguen activadas. No es tan raro. Es el protocolo cuando se activa un cierre de emergencia. Esto tiene que ser, no sé si todo es de origen japonés o chino. Que no sé exactamente qué caracteres son esos. O solo por Solis. Y donde están ellos es de otro país. No lo sé. Vale. Ahí está abierto. Las reservas de oxígeno siguen activas. El generador de reserva mantiene los niveles de oxígeno. Pensabas que solo servía para alimentar las luces. Bueno, ya no. Vale, a ver. Bienvenido a For Solis. ¿Y hay algo? No sé si este juego será de lo de ir examinándolo todo a ver si hay objeto. Tiene pinta de que no. Sí, no sé si este juego. Se ha cogido de dentro del casco Creo Ah, el auricular Tus comunicaciones acaban de volverse locales Por favor, dime que no te has quitado el casco Ya sabes que no me gusta llevarlo todo el tiempo No puedo creer que te lo hayas quitado Los niveles de oxígeno son estables No es natural llevarlo tanto tiempo Vamos a fingir que tú llevas el tuyo Lo sabía No soy yo quien está respondiendo a una alerta de aislamiento Estaré bien Los generadores de reserva alimentan algo más que las luces Al menos ya has aprendido algo Qué bueno Oye, el juego Le han puesto una atención A los detalles Bastante grande Fíjese que Incluso pusieron la animación De que recogía el auricular De dentro del casco y se lo ponía en el oído Se lo podían haber ahorrado Y nadie se hubiera enterado, pero ellos lo han puesto Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Peligro no usar Es lo mismo que ponía antes Es que cada vez que me acerco a un sitio Se encienden las luces Eso es para ahorrar Ahorrar electricidad Ok, cerveza ¿En serio? Voy a ver Ya está Bebiendo en el trabajo Como lo sabe No tiene nada de malo Mantenerse hidratado Ambos sabemos que eso no es agua No eres tú quien está Andando a oscuras por aquí Sí ¿Cómo sabe ella que no estaba Estaba bebiendo Y que no era agua? Ok No lo puedo leer Pone terra Port solis Y creo que pone 2033 Estoy seguro ¿Esto no tiene un zoom o algo así? No Vale, ¿y ahora por dónde? Esa puerta Creo que también está cerrada Pone elevador Y algo me dice que estará cerrada Puerta bloqueada La única puerta Creo que está abierta Es esa que está viendo en el fondo Pero arriba Arriba y algo Me voy a dar una vuelta por arriba Oye, ¿y el casco? Voy a llevar o ponérmelo de nuevo Es de serie No es tan cómodo como parece A mí siempre me ha gustado Bueno, yo no he pintado un perro en el mío Es una rana Vale, para confundir un perro con una rana Habrá que ver qué dibujo ha hecho Bueno, esto es lo que nos Lo que nos decía en el audio de antes Que ella había dibujado Un logotipo en su casco Era una rana Aunque él lo ha confundido con un perro A ver, ¿qué hay por aquí arriba? Nada, nada, nada Y aquí hay algo Vaya, mira eso ¿Me lo dices a mí? Aquí siguen usando los nodos I5 ¿De verdad? Sí, estoy viendo uno ahora mismo Lo mantendré a buen recaudo ¿Qué es eso? ¿Qué es un nodo I5? Lo puedo rotar ¿Puedo rotar los objetos? Vale Se lo guarda ¿Es un nodo I5? ¿Energía? ¿Es una batería? Únete Vale, creo que A ver Los paseos estelares también Son impresionantes La gente en casa No se lo pueden imaginar Una estrella es una estrella ¿Dónde está la gracia? Por ese tipo de cosas Vale Es que van muy rápido Vale Parece ser una especie de ¿Paseo? ¿Qué han organizado Para ver las estrellas? Parece una tormenta Descomuner Vale Está cerrando Las ventanas No sé si eso afectará En algo al juego O es solo Solo por hacer algo Yo la voy a dejar cerrada Esto da bastante grima ¿Por qué? Este lugar No hay ningún alma ¿Estás seguro De que estás En el lugar correcto? Pues creo que sí Tal vez mejor Sea hacerse con los planos Solo para confirmarlo Puedo acceder A los archivos Del centro desde aquí Buena idea Ahora puedo leer la placa La placa que no podía leer antes Ahora sí puedo leerla No sé por qué No sé por qué antes No y ahora sí Bueno, nos lo ha dicho antes Que hay Hay cosas Que hay que hacerlas en cadena Primero hay que hacer una Y se activan otras Pero no sé Qué tiene que ver Lo que he hecho arriba Con poder leer una placa Fort Solid Fort Solid 2053 Incluso este árbol Me hace sentir bien 2053 Es casi tan viejo como yo Es increíble Que llevamos aquí Tanto tiempo Vale No ponía 2033 Sino 2053 Luego se ha activado esto Que puede ser el mapa El mapa Esto sí tiene sentido Ella accede al mapa Me lo pone aquí Y me lo puedo descargar Y eso Es un anuncio Un anuncio de qué ¿Qué me estás vendiendo? Aquí está El mapa Transferir datos Ah, no puedo seleccionar A ver Sí Solo puedo seleccionar Transferencia de datos Vale Esto está transfiriendo El mapa A mi dispositivo Y ahora tengo el mapa aquí Voy a moverme por él Está muy bien hecho Fíjate como el mapa No es plano totalmente Es como Es redondo Bueno, redondo No es del todo plano Y el mapa al girarse Se nota Que da ese giro Lo haces así Da ese giro Está muy bien hecho Tengo zoom A ver Esto es el atrio Lo que pasa es que No lo Esto es para cambiar mapa Claro Este es el superficie Tendría que haber una manera De que lo pusieran En el centro de la pantalla No se lee muy bien El mapa A ver Esto es el nivel A0 creo A0 B1 B2 Y hasta B2 Estoy en el A0 Esto es el atrio Ahí hay escaleras Pone sala de Ves Sala de vestuario Pone Oficinas Sala de conf Conferencia Será Y este es el máximo zoom Que puedo hacer Debería haber una manera De poner el mapa Más grande En el centro de la pantalla Si no, no se ve Pulsata para ver Tu ubicación de actuar En el mapa En cualquier momento Vale Entonces Aquí debería ser La oficina Y sala de conferencia En el otro lado Puedo llegar Hay sala de conferencia Y a la sala de vestuario Ah Eso por donde pasé Antes es verdad Que ya lo vi Vale Pues vamos por aquí Son llaves No Nos Funcionó ¿El qué? El I-5 Ten cuidado Al manipularlo Los reemplazaron Por una razón Pues no estoy seguro De si son llaves O son baterías Lo mejor es que no había Energía en la puerta Y con eso sí Pues me he quedado Sin el I-5 Me da a mí Que esto va a ser Mira Se ve el reflejo Del personaje Del personaje Al fondo Me da a mí Que va a ser esto Serán llaves Entonces voy a tener Que ir encontrando Ciertas Laves Ciertos I-5 Para ir abriendo puertas Vale Vamos a empezar Por aquí Logística Construyendo un futuro Más brillante Sala de descanso Esto no es la sala de descanso Esto es un baño No sé por qué Lo llaman Sala de descanso A ver Pone rest room Pone sala de descanso Logística Vale dar la vuelta Sería descortés No ¿Qué se ha llevado? Había algo pegado detrás Vale Feliz cumpleaños Vale Qué bonito No es para tanto Por eso estás divorciado Estoy seguro De que Patricia diría Que esa no fue la única razón Vale Eso Lo que acabo de sacar Era audio Vale Quita el audio Ya tiene la copia En su dispositivo Así que quita el audio Y no puedo volverlo a mirar No sé si No se puede hacer zoom Aquí tampoco Nada Vale Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Un abaco Para que Hacía años Que no veía Una de estas cosas Vale Un abaco Tiene que ser chino Seguro Esta opción Tiene que ser china Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Usar la misma táctica Que yo No me pierdo Un cumpleaños De verdad Dijiste literalmente No me regales nada Eso no me suena A algo que diría yo Vale Llamar a casa En el cumpleaños De mamá Vale Un ordenador Quizá me pueda descargar algo Vale la pena intentarlo Es decir Una clave Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro No No es tan fácil Necesito una clave A lo mejor está por aquí A ver El cumpleaños De su madre Ponía 0807 Pues voy a probar Esa clave 0807 0807 Ahí estamos Bingo Bingo Utiliza los terminales Informáticos Para desbloquear Las puertas Eres viejo Nadie dice Bingo Desde 2030 Vale A ver que tiene aquí Mensajes Documentos Sistema Y vigilancia Mensajes A todos aquellos Es que estamos En las mismas Esto No me gusta Nada El mensaje Está girado Y es muy pequeño A todos aquellos Con base En For Solis Por favor Que todo el personal Tenga especial cuidado Durante la temporada De tormentas Cuando se encuentre En la superficie De Marte Las tormentas Son más frecuentes Y pueden provocar Accidentes graves Por favor Adopten las medidas Adopten las medidas De seguridad Adecuadas Cuando se pongan El traje Gracias Adam Hoskins Director Del centro Asunto Asunto Asistencia Asistencia Tierra A medida que nos Acercamos A la temporada De tormenta Recordamos A todos los Empleados Nuestra actual Reducción Del 15% En los planes De asistencia Sanitaria Durante un tiempo Limitado Para más Información Por favor Póngase En contacto Con su oficial Médico Residente Asunto Noches Tranquilas Ana No vas a creerte Lo que pasó anoche Tenemos que tomar Un café Nos vemos En la cantina En 10 minutos No me pongas Caritas Recuerda Que tenemos Puertas De cristal Claire Smith Directora De recursos Humanos Asunto Problemas De energía Por Solis Todos los Residentes Deben ser Conscientes De los problemas De electricidad Existentes En toda la base Le rogamos Que sigan Los protocolos De seguridad Establecido Vuelvo a repetirlo Una vez más La energía Es limitada Y está ahí Para apoyar Nuestros sistemas Primarios Oscar Richardson Oficial de seguridad Vale Documentos Sin mensaje Disponible Sistema Nada No puedo hacer nada Sistema de operaciones No se han encontrado Sistema accesible Servidores Actualmente Desconectados La instalación Funciona con energía De reserva Reinicio los generadores Para restaurar Toda la energía De la instalación Y vigilancia Atrio Atrio A0 Atrio B1 Escaleras Y sitio de perforación En el atrio Puedo usar Abrir la puerta Sistema de anulación Desbloquear puerta Bloquear puerta Puede desbloquear Esto me ayudará A acceder A los niveles inferiores Y se puede Lo puedo bloquear Otra vez Vale Si algo me persigue Puedo bloquear La puerta Por tenerlo en cuenta A lo mejor no Pero El continuo del terminal Se carga automáticamente La herramienta multifunción Eso significa Significa que Estos son los mensajes Que ya he leído ¿Verdad? Vale Yo creía que significaba Que podía abrir Y cerrar puertas Desde mi terminal Pero no Eso no se puede Lo que ha hecho Es guardar los mensajes Nada más Puedo volver a leer Todos los mensajes De nuevo Esto es Claire Smith Mira Esta es la El despacho de Claire Un cubo de Rubik ¿Cómo hará la gente Para resolverlo? Oye ¿Se puede resolver? Espérate Que se puede jugar Al Rubik Aquí No No se puede resolver Solo se puede girar Esta Ah sí Sí Es que se puede resolver Pero no lo voy a hacer Me pasaría aquí Toda la vida No No sé si eso será Un logro O algo así Del juego Pero no No voy a estar aquí Resolviendo Un cubo de Rubik Sala de conferencia Da un poco de grima Cuando no hay nadie No nos pasamos La mayor parte del tiempo Solo arreglando instalaciones Nunca te sentirás Desamparado Claire Habla demasiado rápido Demasiado rápido Y si al menos Pudiera Tener Aquí En algún sitio Las conversaciones Como en algunos juegos Vale Podría leerlo desde aquí Pero no A ver ¿Esto qué es? Un robot Mira cómo va el pequeñín ¿Cómo va la búsqueda? Estoy en ello Eso parece Vale pues yo creo que aquí nada Creo que nada Creo que nada Lo que tenía que hacer aquí Era abrir la puerta Descubrir el código del ordenador Y abrir la puerta Y nada más Ah Qué lento va Vale Ya que no quieres Voy a bajar los niveles Ve y mirad por ahí Ok Ya que no tiene que entrar Ahí podría llevarse el I5 Pero no No lo va a hacer Decido una Q Para acceder a la herramienta Multifusión Y revisar contenido En cualquier momento Pero esto ya me lo ha dicho Esto ya me lo ha dicho Vale Que está abierto Ahora está abierto Esa puerta de ahí Esa todavía no Pero esta sí Esto que era el elevador Sí El ascensor Y las escaleras Atascado Bueno esto es nuevo ¿Y ahora qué? A empujar Aún no hay señales de nadie ¿Dónde podrían estar? Tal vez Estén malditos A caminar por siempre En la superficie De Marte Alimentándose Otra vez con eso Solo digo que Tu sacrificio Fue heroico Vale Le está gastando una broma Sobre la película De zombies Que viene O la serie de zombies Creo que no voy a poder Bajar por el ascensor Por el aislamiento Así que Voy a bajar por la escalera Ya verás como al final Sí que hay zombies No te extrañe nada Que la bromita de los zombies Y luego se llene Todo esto de zombies Vale Esa puerta está cerrada Porque está en rojo Esta está abierta Y esta está cerrada A ver Lleva hacia Unidad de mantenimiento Esto lleva hacia El cuartel de Drill Bay Esta es la bahía De Ah esto Aquí es donde guardan Los Los prospectores Me parece Son los cuarteles De la gente Que trabaja aquí Gracias Merchandising A ver Y aquí estos Camisetas Benny cree que alguien Está tras nosotros Sí Dejó un mensaje Diciendo Que les dijo Que fuiste tú ¿Qué? Si ellos supieran A duras penas Pudo usar créditos En ellas El crimen perfecto Desde luego Vale Más bebidas No Esto es comida ¿No? Sí Más camiseta Esa puerta Está cerrada Venga ya Se va a poner A dar puñetazos Al saco Este Ya está No hace más Sí que está viejo Se va a poner A hacer ejercicio También ahora Cuando era joven Ya estamos aquí Entonces Vale ya está Se va a poner A caminar Terminas No creo Que esto sirva De nada Pues Eso está cerrado También La sala De grabaciones Aquí es donde Se guardan Todas las grabaciones Se salgo Más que una Sala De grabaciones ¿No? Antina Está por ahí Y No se puede abrir ¿Te acuerdas Cuando le ganaste A Chris En el bola 7? Se volvió loco Creo que ya Lo estaba mucho antes Sí Hacía demasiados Trabajos Solo en el exterior ¿Encontraste la mesa? Pues sí Se va a poner A jugar al billar Ahora Aún conservo Mi toque ¿Tu toque? Si me dirías dorados En Boston Ni habrías olido Las bolas Seguro Juego de cartas ¿Por qué pone The Wreck Room? No entiendo ¿Y por qué pone aquí El cuartel De los De los habitantes? Cuando esto Lleva a un gimnasio A no ser que esté allí En el otro lado No sé Aquí pone The Wreck Room No veo que Que haya ninguna sala De grabación Vale ¿Puedo ir por allí? Eso me destrozaría La espalda No quiere tumbarse ahí Jugar a cartas Una doble pareja De ases y ochos Ah, aquí está No es la sala de grabaciones Sala de proyección Sería Al menos Solar Tenía una premisa Más atractiva Dead Solar Sí Solo era un idiota Registrando una estación Embrujada Lo es Lo he oído Que conste Que no estoy registrando Estoy investigando Vale Tiene pinta De que aquí van a aparecer Zombies Ya verás Y nada por aquí Creo que es la primera vez Que veo una sala de descanso vacía Por fin tienes ese espacio Y esa tranquilidad Vale No es exactamente Como me lo imaginaba Aún no hay señales de vida No Ni un alma Al menos debería haber un oficial Sí, seguiré buscando Intentaré acceder a los registros desde aquí A ver quién es el oficial de guardia Vale Esto está cerrado Hace falta Un acceso de nivel 5 requerido Ahí pone que hace falta una llave Una tarjeta de acceso Es lo que hace falta De nivel 5 Para entrar ahí Y esto Salida Salida a dónde Cantina Y otra vez Los cuarteles No se puede abrir ¿Hola? ¿Has hecho contacto? Tal vez con la sombra De un frigorífico La lleve demasiado tiempo Aquí arriba Por ahí No se puede pasar Y por aquí Vuelvo otra vez A los cuarteles A ver qué veamos por aquí Adivina lo que he encontrado De verdad tengo que adivinarlo ¿Recuerda cuando llegamos aquí? Antes de que empezara A pelearse por el territorio Todavía tienen una de esas Viejas banderas De la fuerza terrestre ¿La fuerza de qué? Bueno, no era así Creo que se llamaba Fuerza de expedición Terráquia Tampoco se llamaba así Pero sé a lo que te refieras Bueno, todavía tienen la suya ¿Dónde la has encontrado? En el almacén de suministro ¿Por qué estás en el almacén de suministro? Hecho de menos la mantequilla de cacahuete Prioridades Vale, ¿me llevo la bandera o qué vas a hacer? Rotar No se puede rotar mucho Y ya está Hasta ahí No, no sé No entiendo lo de rotar Si tampoco puede rotarse mucho Ahí Ya está, no hay más No hay nada más La bandera Y ya está Y esto está cerrado ¿Qué estás haciendo? Estoy reiniciando el cierre Fingiré que no he oído eso Alguien podría estar herido Necesito hacer un barrido Las cosas no funcionan así Pero vale El lugar más lógico para encontrarlo Son sus dependencias A ver, ya sé cómo va esto Ah, no Vale Yo ya he estado aquí No No Acceso de nivel 1 Bueno, al menos no es nivel 5 Y eso estará cerrado Donde pone arriba No usar Ves que es una puerta bloqueada Y algo me dice Parece acogedor Algunos viven una vida de lujo, ¿verdad? No, no puedes ni verlo ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera puedes verlo Es difícil que sea peor Que el barracón de ingeniería Buena deducción Vale Adam Ah, mira Ya he llegado a los barracones Adam Hoskins Este está abierto Baños privados Asim Naderi Bueno, vamos a empezar por Adam Ah, no, aquí hay otro Wyatt Taylor Vale Vale, vale, vale El L3 que pone ahí Eso es el nivel de tarjeta Que necesito Necesito nivel 3 Nivel 5 Nivel 4 Pero ¿por qué este está en verde? No sé por qué este está en rojo Y estos están en verde Y el único que está abierto Es aquí Vale Vale, le quita Esto Un vídeo Taylor Taylor se está volviendo cada vez más hostil Con el trabajo que intentamos realizar aquí No lo entiende Toda la gente que podemos salvar Ya estamos tan cerca Puedo sentirlo La temporada de tormentas está próxima Pero una vez finalice Deberíamos poder enviar el compuesto 26 a otros emplazamientos Tiene gracia realmente Hoy me han preguntado si el coste de nuestro trabajo Si el precio que se ha cobrado ha merecido la pena Es un precio muy pequeño a pagar Vale De nuevo Vale, voy a El mapa Aquí están haciendo algo chungo Y seguramente por eso que estén haciendo Tiene que ver con la desapreción de toda esta gente Seguro Nunca había visto algo así Es un cactus Estos son los experimentos que están haciendo Pone Sample T2B pone No sé O 26 C26 C26 Están haciendo algún tipo de hibridación Con plantas ¿Para qué? ¿Para que crezcan en Marte las plantas? ¿Para terraformar Marte? ¿Y les ha salido algo mal? No sé si podría acostumbrarme a esto ¿Acostumbrarte a qué? Ya sabes Las ventanas del tiempo ¿Te refieres a los simuladores climáticos? Y bueno Me mola más el nombre que les he puesto ¿Por qué no me sorprende? Hombre Mejor esto que nada Es botánica Es botánica Helen Dampart Seguro que están haciendo experimentos genéticos Con plantas Vale Asunto abejas Hola Helen Hemos vuelto a tener problemas con las abejas que se han escapado No es la primera vez en este mes que se meten en el traje de un compañero Por favor ¿Podrías investigarlo? Esta situación está incomodando a algunos miembros del grupo Del equipo Gracias Thorsten Smith Técnico jefe de laboratorio Asunto fase de pruebas Helen El nuevo enfoque en la fase de pruebas Nos ha ayudado muchísimo a aislar los aspectos de crecimiento de la candidata Las fases anteriores eran demasiado agresivas Esto nos permitirá centrarnos en distintas muestras de forma aislada Creo que esto nos ayudará a conseguir lotes más fuertes en un futuro inmediato Anthony Garnier Botánico de laboratorio Asunto reunión Helen Simplemente quería comentarte algo sobre la reunión que tuvimos esta tarde Sigo insistiendo en mi preocupación por la salud del equipo de Nick Me temo que no estás tomando en serio este asunto Me gustaría discutir el asunto más a fondo contigo Avísame cuando tengas un momento libre Gracias Dale Wyatt Taylor Oficial médico Asunto materiales de la superficie Hola Helen Solo estoy haciendo una comprobación antes de la marcha nocturna Estaría genial si pudieras enviarme un mensaje con lo que necesitas Gracias Nick Taut Director de operaciones Asunto Contraseña del terminal Ajá Esto es interesante Hola Me alegro mucho de verte antes Me alegro mucho de verte antes No muchos se aventuran por nuestra morada He reestablecido tu contraseña tal y como me pediste Lamento que hayas tenido problemas para iniciar sesión Pero espero que ahora ya estén resueltos Recuerda restablecer la contraseña la primera vez que te conectes Pródigo de acceso 020689 Gracias Asim Naderi Oficial de comunicaciones Vale documentos Lo pidió Terminamos la semana sin más esperanzas que al principio El suelo aquí en Solis Planum sigue mostrando signos alentadores de adaptación Sin embargo la vida vegetal que interactúa con él parece crecer de forma agresiva Y luego muere Es casi como un acelerante Nuestro planeta se está muriendo Al igual que estas plantas Se nos acaba el tiempo Mañana será otro día El progreso Si es que es eso Se puede llamar así Ha ido en aumento desde que introdujimos la nueva fórmula Los resultados que tenemos ahora Pueden darnos tiempo para Ya van dos No hay nada que indique que tenga algo que ver con el compuesto 26 Mentira Llevan meses transportando esas cosas No sé qué decirte Wyatt No tiene nada que ver con lo que intento hacer aquí Tengo un deber aquí Y el trabajo que estás haciendo Hay que revisarlo Bueno a menos que tengas autorización No creo que eso vaya a pasar La gente está enfermando Helen Están enfermando ¿Cómo es posible que no lo veas? Porque no es cierto Eso es un sesgo confirmándolo Helen ¿Qué diablos está pasando aquí? Casi no pude oírlo He dicho que qué demonios está pasando aquí La verdad es que me referí al monitor Tu casco tiene un micro mucho mejor Sí, buen intento A ver, el compuesto 26 Ya hemos visto aquí que la plantita Pone C26 Compuesto 26 Y algo raro está pasando con este compuesto Vale, tenemos una clave ¿Una clave de qué? ¿Clave de qué? Porque aquí no hay nada cerrado Vale, no era eso lo que quería hacer Momentos, sistema No se ha encontrado Sistema accesible Igual que antes Vigilancia Invernadero Hangar De la bahía de perforación Y no puedo hacer nada No puedo abrir puertas como antes Ni nada Así que hasta aquí Voy a dejar abierta Esta es la contraseña De Helen Pero No sé dónde podemos usar esta contraseña No sé dónde podemos usar esta contraseña Años privados ¿Qué haces? Jessica está como una cabra ¿En serio? No pude evitarlo Estoy aquí abajo Con tan solo la luz de mi casco No necesito también una banda sonora ¿Y cómo va la cosa con ese casco que llevas? Magníficamente No tienes el casco Me alegra oírlo Sigo sin entender cómo ves todas esas películas antiguas No es fácil Pero merece la pena Javier Ortega Puerta bloqueada Puerta bloqueada Todas las puertas están bloqueadas ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Ah, la puerta está medio abierta Lo tiene lleno de merchandising de las máquinas Tienen las camisetas Y tiene todas las porquerías de las máquinas Vaya, esto me trae recuerdos Disco de vinilo Una tarjeta Ah, de nivel 1 Es un comienzo Esto debería facilitar ir de aquí para allá Seguro que no les importará que la tome prestada Vale, ya tengo una tarjeta de nivel 1 Las tarjetas llaves conceden acceso a zonas nuevas o previamente inaccesibles Vale Qué pena Un lugar como este debe tener una habitación secreta en alguna parte Lo dudo Vale, nivel 1 No creo que tenga nada que ver con estas puertas Tiene que ver con las puertas donde pone L1 Bueno Por aquí Ya he visto una puerta que tenía L1 Pero estaba lejos Las puertas de aquí tenían L4 y L5 ¿No? L3 y L5 No L4 L5 y L3 Y ya está Así que yo creo Mira, el mapa me dice que puertas están abiertas y cuáles no Lo que no me dice es dónde estoy yo Ahí Voy a llegar hasta el final del pasillo Y si no puedo pasar por ahí me tendría que dar la vuelta Y tengo que encontrar la puerta que ponía L1 Yo no me acuerdo cuál era Esa de aquí está abierta ¿O no? Esta está abierta Acuérdate de aquella vez que fuimos a ver sin escapatoria Que si me acuerdo nunca podré recuperar esas horas Qué espectáculo Vale, ¿y esto qué es? Un libro Un gusto adquirido, supongo Pone Son algas marinas, me parece Comida hecha de algas Ay, ¿es otro I5? Sí Otro I5 La roca He encontrado a uno de tus seguidores ¿En serio? Bueno, le preguntaste qué provoca el aislamiento ¿Qué? Exacto Esperemos por mi bien que eso ya no ha sido exactamente lo que ha pasado Pues nada, una roca Es espeluznante Ha sido otra sombra de luz parpadeante demoníaca Casi Estoy viendo la depresión en todo su esplendor Ahora he despertado mi curiosidad Es solo un dibujo que he encontrado La búsqueda del tesoro continúa ¿Y arriba qué hay? Es esto Espécimen de prueba No tocar ¿Arena? Es una locura lo que cuestan estas muestras de arena Bueno, de arena no No sé lo que ponía ¿Qué ponía? No, el libro no Vale, yo creo que en este Aquí nada El I5 es lo único que ha servido de algo aquí Las demás puertas cerradas Cerradas Sí Es por ahí Y esto termina en el En el baño Voy a tener que dar toda la vuelta Con lo lento que va este Sangre Y una hemorragia nasal Vale Esto es más que una hemorragia nasal Aquí ha pasado algo chulo Bueno, hay que volver Hay que recorrer todo el pasillo hasta el final L1 L1 Espera, espera ¿El L1 este es donde yo entré antes? Sí 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 No me había fijado en que esta era una puerta L1 Bueno, sí No entiendo por qué Por qué estaba en verde ¿Cómo sabía la puerta que yo tenía una tarjeta L1 para decir Estoy en verde? Puedes usar la tarjeta aquí No hay nadie Bueno, prueba en la bahía médica Siempre hay alguien de guardia Y si una herida provocó el aislamiento Los registros Dicen que Wyatt Taylor es tu hombre Roger Vale, antes de ir A la bahía médica Que no sé dónde está Me gustaría encontrar la puerta de Que ponía L1 Que la vi antes Ahí no Por ahí no A ver A ver Por ahí no Esta puerta tenía L1 No, L5 Esta no la puedo abrir Pero creo que estaba por aquí No se abra L4, lo pone ahí Esta está bloqueada Y volviendo otra vez al pasillo de antes Me da miedo Vale, ahí ya entré Esas son las habitaciones privadas Que ya entré ahí Y por aquí es donde me fui Vale, pues no encuentro Pero bueno, puedo Puedo ir a la sala médica A la bahía médica No sé dónde está Y no se lee nada bien El mapa Estaría bien poder ampliarlo Pero no me deja Centro de comunicaciones Escalera Escalera Atrio Unidad de mantenimiento A la bahía de perforación Vale, pues no lo encuentro La bahía médica no la encuentro Aquí está abajo Abajo Pero Bahía médica Está abajo Está en el nivel B2 En el nivel B2 Que tendría que acceder Por esta escalera Que a su vez Se accede Por esta otra En el centro De mantenimiento Estaría viendo un botoncito Que me Centrara en el personaje Vale Tengo que llegar Tengo que subir Primero Ahí pone escalera Tengo que subir Voy al revés Voy al revés Vale Vale No sé si me va a dejar bajar por aquí Va a estar cerrado Está cerrado No, esto está abierto Vaya médica Mírala No era tan complicado Estaba cerca Access Bridge Access Esto es El invernadero Aquí es donde va El El i5 ¿Verdad? Qué raro La puerta La han saboteado Saboteado Algo Rompió la palanca manual Algo Para Ya sabes Lo que quiero decir ¿Por qué alguien Quitaría la fuente De alimentación? Vale El i5 Es una batería Tengo otro i5 Que puedo utilizar Ya sabemos que el i5 Es una batería No intentes sobrecargar la puerta Y si no había ocurrido Pues es exactamente Lo que ha hecho Vale Pues estoy En el nivel P2 Y la bahía médica Bahía médica Está por aquí Subsección Subsección C Del nivel B2 ¿Esto es sangre? Creo que aquí debe haber ocurrido Algún tipo de accidente ¿Un accidente? ¿Qué te hace pensar eso? Solo un pálpito Un pálpito Bueno ¿Está el oficial Taylor por ahí? Lo comprobaré Bueno Más que un pálpito Está el suelo lleno de sangre Eso está cerrado Esto no Informe de reconocimiento médico laboral Nombre Dawson Roberts Fecha de nacimiento 6 del 2 del 2037 Fecha de la visita 10 del 2 del 2080 Notas Mareos Pérdida del equilibrio Presión arterial baja Diagnóstico Necesita mantenerse Dentro de los límites De seguridad radiológica Posible envenenamiento Por radiación Tratamiento Administración diaria De yoduro de potasio Revisión en dos semanas Firmado W Taylor Nombre Salim Aitor Fecha de nacimiento 17 del 8 del 2042 Fecha de la visita 27 ¿Por qué lo...? Las fechas están descolocadas 27 del 9 del 2080 Notas Ojo derecho irritado Y mareos Diagnóstico Síntomas potencialmente causados por la exposición de la radiación Descansar Descartar un trastorno vestibular Con tomografía axial computerizada Tratamiento Administración diaria de yoduro de potasio Tomografía axial computerizada programada para el 10 del 2 Firmado W Taylor Se están envenenando con radiación Asunto asistencia a terra Les rogamos que presten especial atención a su equipo durante este periodo de tiempo turbulento Si algún miembro del personal médico necesita ayuda no duden en hacer uso de nuestros fantásticos recursos Paseo estelar Nos gustaría dar la bienvenida a todos los residentes con un paseo estelar esta tarde Los paseos estelares nos ayudan a recordar el espectáculo que ofrece esta residencia Esperamos que puedas acompañarnos El paseo comenzará a las 19 horas Sabiel Ortega Dirección de relación con equipo Asunto paseo estelar Residentes Muchos de vosotros estáis al tanto de los casos de exposición que traté la semana pasada Os ruego que respetéis las medidas de seguridad de acceso limitado a la superficie Os agradecería que procedierais con el ejemplo Que predicarais con el ejemplo y no participárais en el paseo estelar de esta noche Si experimentáis alguno de los síntomas descritos en mi correo Si es así por favor ponéos en contacto conmigo directamente Wyatt Taylor, oficial médico Ay, espérate Creo que había más cosas Había documentos a lo mejor Documentos Si Vale Algunas buenas noticias Creo que mi trabajo aquí está empezando a dar su fruto El equipo de Toad por fin empieza a escuchar mis Advertencias Sobre la exposición Esta semana se he registrado niveles más altos de radiación Y he tenido que tratar a dos miembros de su personal Por enfermedad por radiación Dawson está mostrando síntomas de hipertensión Y Salim se quejó de mareos El tratamiento actual consiste en administración diaria de yoduro de potasio Estoy bastante seguro de que lo detectaremos Voy a proclamar una tomografía Solo para descartar trastornos vestibulares No tengo ni idea de por qué esos tipos insisten en trabajar tantas horas en el emplazamiento Saben que va en contra de las normas Y yo creo que sean plenamente conscientes del peligro Pero quién sabe Tal vez el sabor de las algas Les recuerde que la salud es lo primero Vale O sea, están trabajando más de la cuenta Por alguna razón No, esto no es Sistema, no Vigilancia Tampoco Seguimos que de profesión Esto ya lo he visto Pues ya está Todo está Visto aquí El único sitio donde puedo ir Esto está cerrado Esto está El único sitio donde puedo ir es aquí A la subsección C Del nivel B2 L1 Mira, esta la puedo abrir De memoria la voy a añadir Carga datos Asim, subo esto a la red como recordatorio Tanto para ti como para el resto del equipo Para que por favor arregles mi sistema de ventilación Está genial poder hablar contigo Pero me gustaría poder hablar con mi familia De ventilación no es Va demasiado rápido Va demasiado rápido esto Menos mal que lo puedo Recordatorio tanto para ti como para mí Arregla ese sistema de videollamada Es lo que tiene que arreglar Vale Te va a sentar Recuerdas cuando Tom se emborrachó Y se comió una muestra de tierra Se me había olvidado por completo Alguna vez ha acabado bien Un juego de verdad o atrevimiento Estuvo en aislamiento durante días No puedo ni imaginar Cómo aguantó dos semanas en esa habitación Ni yo Pues aquí nada interesante Simplemente que el sistema de videollamada está roto Vale Otro L1 Esto es ¿Qué ha pasado aquí? Justo ¿Qué ha pasado aquí? Ha dicho exactamente lo mismo que yo Pues nada Un montón de vendas ¿No? Llenas de sangre Y un mono de trabajo Encontré el SIA del oficial Taylor ¿No está dentro? Si estuviera dentro Entonces habría encontrado al oficial Taylor ¿Verdad? ¿Por qué se lo quitaría? Puede que estuviera herido La sangre de este traje Coincide con la de la sala de espera Vale Hagamos el último barrido Y luego damos por terminada la búsqueda Esto tiene mala pinta De acuerdo Pues ¿Qué estará pasando aquí? Otra unidad Sí Otra unidad de datos Que va a añadir Ahí está De audio de video No soy un crío No necesito que me digan que A veces las cosas simplemente pasan por la noche Sí Ya sé que hay tormenta afuera Pero Las tormentas Ellas no No hacen esos ruidos He oído entregas Y actividad en plena noche Aquí está pasando algo raro Y yo necesito averiguar qué es Así que mañana hablaré muy seriamente Con Nick Sobre mis descubrimientos Vale Otro que sospecha que aquí está pasando algo raro Otra planta Será el compuesto A ver Muestra de compuesto Ay no lo leo Rachel pone No pone nada de compuesto 26 La sangre Mira la mano llena de sangre ahí Asunto Emergencia De reserva Creo que pone No Energía de reserva Es que no se lee nada bien Hola Wyatt Puedes estar seguro De que la energía de reserva Garantiza el pleno suministro De todas las instalaciones médicas Del recinto Nuestros constantes problemas de energía No deberían afectar a tu departamento Gracias Adam Hoskins Director del centro Asunto Hangar De la bahía De perforación Gracias Hola Wyatt Gracias por ponerte en contacto Con Adam En relación con el acceso Al sector De ingeniería Según el protocolo Del plan de acceso A la herramienta Multifunción Del oficial Richardson Mi equipo No puede atender Tu solicitud En este momento Será un placer Seguir hablando contigo De este asunto Esta noche En la cantina Gracias Nick Taut Director de operaciones A ver Asunto Planta de muestra Hola Wyatt Mi compañero Te ha dejado Una planta de muestra Como pediste En el nivel A del invernadero Por favor Hazme saber Si es lo que quería Gracias Helen Dampark Botánica Señor Ya hemos visto A Helen antes Asunto El proyecto Un mañana mejor Wyatt Sabes que no puedo Hablar sobre el funcionamiento De otros departamentos Comprendo tu preocupación Pero puedo asegurarte De que en este sitio No ocurre nada raro Nada raro Y está todo lleno de sangre ¿Has intentado hablar Con Helen al respecto? Creo que eso ayudaría ¿Ha arreglado así Tu servicio de videollamada? Házmelo saber Adam Hosking Director del centro No No era eso No era eso Falta cosas por leer Asunto Dificultad Del ajedrez No tenía ni idea De que se podía cambiar La dificultad Gracias por enseñármelo Asignaderi Oficial de comunicaciones Documento De Taylor No, Wyatt Por fin Pude hablar con Chris Y las chicas Eso estuvo bien Su sonrisa Ojalá pudiera embotellarla Realmente estoy deseando Volver a casa Después de esta temporada Sé que estos registros médicos Están diseñados Para ayudar A nuestra salud mental Y si alguien realmente Supervisa esas cosas Quiero que sepa Que como oficial médico Estoy de acuerdo En teoría Pero en la práctica Yo solo necesito Pasar tiempo con mi familia Eso es lo que realmente necesito Y no solo mirarlas Necesito verlas Porque eso es lo que estoy haciendo Aquí ahora mismo A través de una pantalla Creo que los próximos cinco meses Van a ser mucho más largos De lo que había previsto Recuérdame Que hable con Helen Para conseguirle a Rachel Una planta espacial Porque eso es lo que quiere Vale, no nos dice nada importante Así se llama Se llama Wyatt Taylor La situación con respecto A la exposición en el centro Es cada vez más Más crítica Creo que ponía He hablado con Todd En numerosas ocasiones Aumentando las normas De seguridad Pero Hoy Hoy no ha sido un buen día Uno de los miembros Del equipo de Nick Fue ingresado Fue ingresado tras sufrir fatiga Y deshidratación máxima Tuvimos que sedarlo Con sus manos No paraba de temblar Y después de que el paciente Vomitara sangre Ah Fue trasladado a Centerpoint Para recibir tratamiento Le administraron los cuidados estándar Para la hematémesis Recomendé encarecidamente Administrarle Aquí ha sido patético Pero por desgracia Su estado Ya era tal En cualquier caso Se ha informado del incidente Aquí está pasando algo Y tengo que averiguar Qué es Vale Por eso Su traje está lleno de sangre Su mesa está llena de sangre Porque alguien Estuvo vomitando sangre Sistemas nada Vigilancia Bahía médica Y Bahía médica Puedo abrir esta puerta Sistema de anulación Desbloquear puertas Solo hay una forma de averiguarlo ¿Has encontrado ya Al oficial Taylor? Tal vez Voy a echar un vistazo Lo que he abierto Es la puerta De la bahía médica Vamos Vamos para allá Pero antes Voy a entrar aquí Por si hay algo interesante Ahora desearía tener el casco puesto Siempre deberías tener el casco puesto Pues ya somos dos Ya estarían quemando Esto es una puerta de acceso De mantenimiento Me pregunto A dónde irá por aquí Pues no sé dónde se irá Pero ya no la puede volver a abrir Y creo que el mapa No te dice nada De esta puerta ¿Verdad? No Así que no creo que sirva para nada Nada A ir a la puerta Sigue poniendo aquí Ah Investiga el quirófano Pues esa es la puerta Que he abierto Pues esa es la puerta que he abierto Pero esta Esta es la que he abierto Sí Quirófano Vale Vale Ahora va solo Esto es una animación Ya verás Jack Jack ¿Qué ha pasado? Es el guardia Está muerto ¿Qué? ¿Parece un accidente? Echaré un vistazo Este es Richardson No creo que haya sido un accidente ¿Estás seguro? Sí, eso creo La identificación pone Richardson Es un uniforme de seguridad Vale, ahora ya sabemos Por qué la seguridad No te dio la bienvenida Vale Richards, obtenemos un vídeo ¿No? Sí Comprobaciones del perímetro completadas Daños climáticos La mayor parte del personal Ya ha partido hacia Centerpoint Todavía estoy investigando El daño inexplicable Sufrido por la puerta exterior Sin embargo Y dado que se acerca La temporada de tormentas No me preocupan Los actos de sabotaje En este momento Debido a los daños La puerta de afuera De servicio Por mantenimiento Le he pedido Al oficial Hosking Que informe a los residentes Para así evitar Cualquier posible contratiempo ¿Qué tiene? Un i5 No Una tarjeta de nivel 2 Vale Ya puedo ver Las puertas de nivel 2 Está pasando ahí Ni idea Creo que ha llegado La hora de informar A la central Estoy en ello Vale Tarjeta de nivel 2 Todo lleno de sangre Por todas partes El demonios ha pasado aquí abajo Yo me llevaría eso Guardatelo No, no se lo va a guardar Verdad No se lo va a guardar Aquí no va a haber Ningún tipo de armas Vale Lo siguiente Que dice Es investigar Quilófano Eso ya está Ya está Está todo investigado He registrado la actualización Es hora de volver al LTV Uh, hay alguien allí De acuerdo Voy para allá ¿No lo ha visto? Ahora corre ¿No? Tu casco Sal de ahí No estoy aquí Tienes que salir de ahí ahora mismo Ahora corre Jack, responde Ah, mira La escotilla La escotilla Que vimos antes Esto se está poniendo más interesante Que vimos, amigos Está pasando aquí Lo único que necesito Son espacios pequeños Eso es porque te hace el casco Contamination purge Accelerating Contamination purge Sequence initiated Oxygen level Reduced Oxygen level reduced To 80% Contamination purge Accelerating Contamination purge Accelerating ¿No salen en el mapa? ¿Yo puedo mirar el mapa aquí? Oxygen level No, no puedo mirar el mapa No, no puedo mirar el mapa Oxygen level Oxygen level reduced To 80% Contamination purge Accelerating Contamination purge Sequence initiated Oxygen level Vale, por fin Sí, eso digo yo Vale, ¿dónde salimos? Ah, esta es la escalera No Ahí está el ascensor Y tiene que estar la escalera aquí ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Estás contaminado? No creo que se debiera A una contaminación ¿Qué quiere decir? No estoy seguro Hay alguien aquí abajo conmigo Estoy volviendo al nivel De la superficie ¿Ahí abajo contigo? ¿Quién? No lo sé Vale Estaba funcionando el ascensor Alguien ha usado el ascensor Ahora no corre Ahora va lento Estaría bien que corriera siempre Que pudiera correr ¿Y ahora qué? Ahora Hay una brecha en la esclusa Ponte el casco Ahí, casi Pero sigue Hay otra esclusa ahí Que se va a cerrar No se quede ahí mirando Y su casco ¿Dónde está? Está ahí todavía Vale Vale, aquí está la salida Uh ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Está pasando ¿Está muerta? Solo desmayada Oficial Dunpar ¿Quién es? Helen Dunpar Una botánica semia Pero si lo hemos leído ya Jess, contacta con la central Diles que aquí se ha producido un incidente ¿Un incidente? ¿Qué clase de incidente? Algo está pasando La han apuñalado un montón de veces Por esta muerte ¿Qué? Contacta con la central Diles que es un incidente De tipo violento Que envíen ayuda El casco estaba dañado No podía respirar Pero no si se más Se aventuró de todos modos Estaría huyendo de algo Mucho más peligroso De lo que hay ahí fuera Jess, ¿cuánta gente hay en Solis? El sistema registra 6 Las cuadrillas mineras Pararon durante una temporada de tormenta Solo queda investigación y mantenimiento Nunca tuvo la más mínima oportunidad ¿De qué huía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!